15 mesas de información están ubicadas en los cantones del Oro para que la ciudadanía conozca sobre el lugar donde deben cumplir con su derecho al voto. Así lo explicó Jorge Dávila, principal del CNE en la provincia. ¿Sabe a qué recinto electoral debe acudir para sufragar el domingo 19 de febrero? Según Jorge Dávila, principal del Consejo Nacional en la provincia, desde el 21 de enero ya están ubicadas en sectores estratégicos del Oro, mesas de información. Y van a estar operativas hasta el 19 de febrero, o sea, hasta el mismo día de las elecciones. Hemos establecido 15 mesas de información distribuidas a nivel de toda la provincia. Hasta el 4 de febrero las mesas que actualmente están en Arenillas, Atahualpa, Balsas y Chilla atenderán a la ciudadanía. Posterior a ello, es decir, el 5 del próximo mes, hasta un día antes del sufragio, se trasladarán hasta Las Lajas, Piñas, Marcabelí y Pasaje. Los cantones más grandes hemos establecido que van a estar todo el periodo. Dos mesas en el cantón El Guabo, sería el cantón El Guabo del 21 de enero al 19 de febrero, en la mesa 7 en el cantón Guaquillas del 21 de enero al 19 de febrero. En el cantón Machala tenemos tres mesas de información. Las cuales están ubicadas en tres puntos estratégicos, registro civil, universidad técnica de Machala y delegación provincial del CNE. En el resto de cantones estarán dichas mesas hasta el día de las elecciones. Dávila, además, recomendó hacer este procedimiento con tiempo. Que la ciudadanía no tenga que trasladarse o el mismo día de votaciones no esté preguntando dónde le va a tocar votar, sino que los espacios o en un momento que puedan acercarse a estos sitios, pues ya conozcan solamente con su documento de identidad, conozcan dónde les va a tocar y ya tengan claro. Finalizó diciendo que un promedio de 200 a 300 personas consultan a diario el lugar de votación en los puntos especificados.